Digo, 열심히 fútbol, fútbol, goles, goles La Copa Mundial, el ni3 está preparado Y los artistas de Manolo van a dibujar Una cuarela completada de fútbol En Rusia y como digo la pizza mundial ¡Vamos pa el mundial! Panamá va pa el mundial Panamá va pa el mundial Nos fuimos pa el mundial Fue mucha la lucha pero pudimos llegar Panamá va pa el mundial Panamá o pa'l mundial Nos fuimos pa'l mundial Oye la pega que te la voy a contar Si nos criticaron y se burlaron Y muchos dijeron que de nuevo se quedaron Unos cuatro panameños se desbocaron Diciendo que los de la celeste no clasificaron Pero siguieron luchando veteranos y los pesillos Lograron ir directo de las manos del bolillo Los panas tamo en Rusia así que parecen bonitos Vamos a tocar balón bailando el tamborito Y eso dicen Panamá o pa'l mundial Panamá o pa'l mundial Nos fuimos pa'l mundial Fue mucha la lucha pero pudimos llegar Panamá va pa'l Mundial Panamá va pa'l Mundial Nos fuimos pa'l Mundial Oye la pega que te la voy a contar Comienza ya el partido, que nadie se esconda Tan lleno los patios, restaurantes, hasta la funda No importa si pasamos, nos pasamos esta ronda Pero cuidadito que la bola es redonda Somos los gananeros, quienes apoyan las L Todo un país entero, 100% panameño Y por ti yo voy al cuero, que se escuche en toda Rusia Panamá primero en el paso Cuando pase Amorito Dime calito Zampateando Fue pa' Rusia Panamá va pa'l Mundial Panamá va pa'l Mundial Dímelo una escena Nos fuimos pa'l Mundial Fue mucha la lucha pero pudimos llegar Panamá va pa'l Mundial Panamá va pa'l Mundial Nos fuimos pa'l Mundial Panamá va pa'l Mundial Y pase lo que pase, siempre te voy a apoyar Suena la gente Desde siempre Apoyándote Cele En la mala Apoyándote Cuando caí, apoyándote Jajaja Ahora todos quieren sacar pecho porque ya tú estás allá Pero recuerda Aquí estamos los que estamos y somos los que somos Desde 1900 hace tiempo Vigo Papachan Boom Ito Segund 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 Ent Segund Sal Segund Segund